El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Y nos olvidará como él quería y no conforme con nuestros contratos. No se va a hacer nada para nosotros y sobre todo que aquí hemos hecho madres solteras y uno tiene que solventar esos gastos. Es como si la gente nos va sin trabajar, para unгляjacio, después y que nos abandonan el empleo, porque nos boletinan durante dos años y hasta ahorita es la fecha nos quitaron el boletín, pero nosotros seguimos como fichados, o sea, no nos dan trabajo. Sobre todo es difícil por allá por nuestra edad, nuestra edad ya no es fácil conseguir, ya no es fácil para nosotros. Marchas, plantones, son cinco años de marchas y plantones. Hay que vender esto, hay que vender otro, y así vamos. Pues todo, ¿no? Pues todo, todo nos gustaría volver a tener nuestro trabajo y tener un sueldo, pues, un sueldo seguro, ¿no? Yo creo que nosotros, pues ahora sí lo que, en donde nos ponga somos capaces.